A él le ha dado, le ha dado el chumbo Cuidado ahí jefe Porque está detectando que está muerta Claro, pero por eso pita, eso quiere decir que te has caído, que no estás respirando, por eso pita Es que lo hace por oposito para ponerse Eso se llama hombre a tierra, el aviso ese, la primera alarma es hombre a tierra Sí, sí, pero a ti te ha dado Ya no me ha entrado ahora yo Te ha entrado el chumbo ahí dentro No te ha estado tranquilo Ay, hoy tú lo hemos hecho bien, yo lo he pasado bien Para darnos la vuelta nos hemos llevado ahí un poco Le ha mojado al bombero Y yo por qué me he agachado debajo de la manguera, si no me he duchado aquí también Yo como vi que ibas a girar así, yo me agaché Que no viene más arena con la vista de dentro No, 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 ya te digo yo que no Y fuera, ahora te decía, póngame, póngame Unas preguntitas ahí para el Facebook No, no puedo hablar No puedo hablar y respirar Un poco más y me muero Es que son malísimos, estas gentes te quieren matar Encima te tienen aquí esperando ahora 10 minutos, macho Ahí vienen, ahí vienen Sí, para salir, sí Mola, mola, tío A mí me gusta, tío ¿Era? Ah, que eso no ha sido complicado Pues yo tiene contacto